El público es el que habla, el público es el que dice, el público es el que atiende. La ficción de Sabiánigo ha dicho que ha sido el mejor jugador sobre el terreno de juego. Diego, no sé si tienes que decir algo al respecto, o por lo menos dime cómo has visto el partido. Bueno, nada, agradecer a la gente ya que me han votado, nada. Suelo decir que muy feliz por la victoria, que quizás o no era una victoria que necesitaba el club, ya que la nueva directiva pues entraba con ganas y después de unas semanas difíciles en las que no nos juntábamos y tal, y sacar los tres puntos y un poco subir la clasificación pues ha sido importante. Dicen que estos partidos son diferentes, ¿tú lo crees así? Son tres puntos, sí que se vive de otra forma, intensidad diferente, después los nervios, que ya no es un ámbito y la gente viene con ganas, se nota, pero al fin y al cabo son tres puntos y eso es por lo que se lucha. Yo en el titular seguramente pondré regalo de Reyes para el Sabiánigo porque el primer gol es un regalazo y el segundo casi parecido. Bueno, lo bueno es que han entrado, ¿no? Que habíamos tenido en la primera parte dos, tres acercamientos así de tiros largos y tal, y bueno, al final ha sido un desajusta y una falta que hemos sabido un poco centrar, la he dejado pasar y Toñina llegó bien. Y el segundo gol pues nada, ha sido un golpeo del portero que la verdad que ha pillado muy bien la espalda Cabrero y ha definido muy bien. Y los últimos minutos a sufrir. Sí, bueno, es normal también, ¿no? Llevábamos mucho tiempo sin jugar, nos hemos encerrado un poco atrás para un poco el físico pues aguantarlo, porque quieras o no se nota y bueno, la verdad que con el 0-2 sí que es verdad que estábamos tranquilos, pero cuando te meten el gol y la gente apreta, ellos se echan un poco para arriba, pero bueno, creo que no han tenido prácticamente ninguna ocasión con el 1-2, lo hemos sabido cerrar bien y contentos. ¿Cómo has visto desde el campo el banquillo sin entrenadores, los dos con el COVID? Pues nada, solo mandarles un abrazo y una pronta recuperación a los dos, a Pepe Lu y a Roberto. Y nada, la verdad que es diferente, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, es normal, hemos hablado nosotros, un poco los que teníamos más tiempo y más veteranía, y bueno, ha salido bien, así que contentos. Y por último, el domingo otro partido de guerra, en la colea. Sí, otro partido más que hay que ir a ganar, a subir en la clasificación, a intentar ponernos lo más alto posible y el listón tirarlo lo más arriba posible, porque para eso luchamos y para eso hemos hecho equipo y nos estamos recuperando todos para tirar para arriba. Pues nada, muchísimas gracias y qué bueno que has vuelto. Bueno, gracias a vosotros, la verdad que me tratáis muy bien y como una familia. Gracias.